La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca tiene el censo de las hectáreas de cultivos afectadas por la ola invernal para presentársela al Ministro de Agricultura. Esta semana la Administración Municipal cerrará este censo. Claro que sí, a la venida del señor Ministro del 11 de agosto, la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde muy juiciosamente hizo el levantamiento de la información en campo en la mayoría de las veredas afectadas. Ya tenemos ese balance, mayores pérdidas, cuántas hectáreas, qué cultivos son los más afectados, cuánto nos reporta esto en recursos, en plata y pues el Ministro quiso o quiere que parte de nuestro alcalde le diga qué podemos hacer o cómo podemos compensar a todos los productores del municipio que perdieron esta temporada de lluvias. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, dio a conocer cuáles fueron los cultivos más afectados por la ola invernal. Claro que sí, actualmente el censo contempla mil familias del sector agropecuario afectadas, totalmente afectadas, cantidad de hectáreas extremas. Hablamos de los cultivos más afectados como el arroz, como el cacao, como el plátano, como el maíz, como la yuca y las aves de corral o aves de especies menores. El funcionario manifestó que el censo se cerrará pasado mañana para poder pasarle el informe a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. El censo ya se está cerrando el día de hoy, día de mañana, cerramos con Cañolimón y la vereda al final, cargamos a la página de gestión del riesgo nacional, hacemos nuestro balance final y lo tendremos listo para presentárselo al Ministro y al Gobierno Nacional el 11 de agosto. También se estará estudiando la posibilidad de presentarle un proyecto nuevo al Ministro de Agricultura con el fin de traer más recursos para Arauca. Estamos encaminando el día de hoy en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo tomar la decisión de qué proyecto le vamos a solicitar al señor Ministro en medio de nuestras competencias que pueda ayudar a mitigar en algo las pérdidas que hubo en todo el sector del territorio de Arauca. Los subsidios en efectivo es competencia del Gobierno Nacional, más no de los gobiernos municipales, solo se podrá entregar insumos a los damnificados. Por parte del municipio no es posible, nosotros por nuestra competencia podemos ayudarles en tema de insumos, en tema orgánicos, en tema de material vegetal, el tema de los subsidios y lo demás es competencia del Gobierno Nacional y eso nos lo dirá el señor Ministro a la venida de él el día 11 de agosto. El 11 de agosto del presente año, el Ministro de Agricultura se reunirá con los siete alcaldes del Departamento de Arauca que fueron afectados por la ola invernal en esta región del país. Gracias por ver el video.